Justin Bieber supuestamente lanza 20 huevos a la casa de su vecino y TMZ obtiene el horroroso video. ¿Qué tal amigos? Believers, hoy es un día muy triste para nosotras. El vecino de Justin Bieber llamó a la policía en el medio de la noche este pasado jueves para decir que su vecino estaba lanzándole huevos a su casa, incluyendo adentro de su casa, y había causado cientos de dólares en daño. Todo esto ha sido confirmado por la policía de Calabasas, donde vive Bieber. TMZ ahora ha obtenido un video tan repugnante que me entristece muchísimo pensar que Justin sería capaz de semejante cosa. En él vemos al vecino grabar la pelea, se oye una voz parecida a la de Bieber gritándole insultos, y él respondiendo con, ¿Ya te crees que eres un hombre, ah? Y el joven diciendo, te tengo más, y ahí le lanza más huevos. Creo que lo peor de todo es la voz de la hijita de 12 años del vecino. El papá la ordena a ella que llame a la policía y se ve que ella está temblando, a punto de llorar al ver al que pudo haber sido su ídolo atacar a su casa. Bieber no ha respondido sobre el supuesto ataque, pero para ver el video y las fotos del catástrofe, visiten a la página de TMZ. Abajo les tengo el enlace. Y también háganle click aquí para ver al video de Justin Bieber y Kelly Osbourne haciendo graffiti juntos. Yo soy Miriam Isa con su dosis diaria de Hollywood, y para más, suscríbanse a Clevver TV.